Y agradecerle al señor alcalde Pedro Castañeda Vela, también agradecerle a todos su gestión que nos acompaña, el regidor en estos momentos, Alejandro Balón, y también a cada uno de ustedes mis cordiales saludos y luego vengo para poder mencionar. Agradeciendo en primer lugar al señor alcalde por ese compromiso, que al inicio dudaba de un compromiso real, pero hoy por hoy ese compromiso se hizo realidad. Y en ese sentido nosotros como dirigentes hemos asumido una responsabilidad y un reto muy importante para cada uno de los pangoinos. En lo que es construcción civil es importante dentro de nuestra jurisdicción que es pangoa. ¿Por qué la unidad de todos nosotros? Es porque justamente necesitábamos un puesto de trabajo y cuando los empresarios nunca nos dieron esa oportunidad. Si nosotros hemos buscado puestos de trabajo en la cual muchos de nosotros, de los pangoinos, aquí se realiza, no han podido de repente responder en el trabajo. Es por eso que hemos recorrido a su despacho de un padre de pangoa, la cual representa a Pedro Castañeda Vena. Hemos acudido a su despacho y solicitarle el apoyo y que trabajemos juntos de la mano para poder impulsar lo que es la capacidad intelectual a cada uno de los pangoinos, quienes están inmersos dentro de esta construcción. Pero gracias, digo, porque se ha hecho en coordinación con él y hoy por hoy, por primera vez en la historia, Sencico llegó a Fangoa en los días 27 y 28 de agosto para nuestra capacitación. Sin antes de mencionar de los certificados, también quiero agradecer al alcalde por esa voluntad que realmente ha tenido. Cuando al inicio solicitamos de manera especial, documentalmente, que todo lo que es trabajo en obra tiene que pagarse de acuerdo a la tabla salarial. Hemos emitido ese documento y de los cuales tenemos la resolución actualizada, firmada por Pedro Castañeda Vena, en la cual menciona en la parte final, menciona del artículo tercero el presente resolución de gerencia municipal y subgerencia de desarrollo rural, subgerencia y subgerencia de planificación y presupuesto y demás instancias pertinentes para los fines de su cumplimiento. Este es un documento que ha sacado pues una resolución que anteriormente no estaba dada dentro de nuestra municipalidad. pero nuestro alcalde ha entendido de que estamos pidiendo en base a un marco legal que la resolución es 201 del 2016 y la cual se está sumando a pagar de acuerdo a la tabla salarial que firma la Federación Nacional con Capeco. Y en ese sentido, señor alcalde, yo creo que hemos dado el primer paso para poder continuar en lo que es capacidad de interaguar a nuestros agremiados y no agremiados, porque esto es la casa de todos y lo que es de construcción civil es para todos. Están abiertas las puertas porque no tenemos límite de exhibirlos. En ese sentido, después de muchos viajes, se ha conseguido para poder gestionar con SINCICO y ha llegado pues nuestra capacitación y es por eso que ha llegado ha llegado prácticamente el carnet y ha llegado los certificados. Muy buenos días, especiales a los dirigentes, a todos ustedes, ciudadanos. Como dijo hace un momento, cuando se personaron, creo que fue este año, desde el año pasado ya obviamente estuvieron ellos atrás de la nosalidad con el fin de podernos acoger, porque nunca se había visto construcción civil acá, segundo, de que obviamente construcción civil en el día nacional, les voy a decir con sinceridad, está totalmente dañada la imagen y eso era el temor y no es porque obviamente yo me había puesto. Pero como se ha visto dirigentes, obviamente comprometidos de la cana sururbana, yo pienso de que a veces esas malas interpretaciones uno tiene que dejar de lado y arriesgar. Hemos tenido discrepancias en dos o tres oportunidades, yo puse en salvaguarda obviamente la entidad, porque justamente le decía no espero que vengan y después me agarren aquí entre dirigentes a balazos, porque se ve Huacayo, Lima y viene el mundo del sicario. Si ese es la chavita, le cierro las puertas. No lo quiero hacer. Yo quiero dirigentes que ayuden a contribuir al desarrollo de un pueblo. Ahí estoy llano para apoyar. Yo nunca me he negado con ningún dirigente cuando tiene las sanas y buenas intenciones de querer trabajar. En la minería, por ejemplo, hay muchas mujeres que manejan volquetes y mentes. contamina Ancash. Un reportaje sacaron que la mujer obviamente cumple un papel muy importante y muy hábil y muy responsable. Volquetes cuyas llantas miden una casa de dos pisos que llevan 60 toneladas. Y eso ha demostrado obviamente que en el Perú se están dando oportunidades, pero para quienes osadamente demuestran que sí se puede hacer. Aquí es Núñez Lanazca, Rebeca. Yo sé que has dado un primer paso. Yo sé que eres una madre familia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos? ¿El mayor qué edad tienes? Trece. ¿El último? Seis. Seis. ¿Tu esposo? No, no, pero ¿vives con él? Sí. ¿Vives con él? ¿En qué trabajo? ¿En qué trabajo? Bien, fíjese, mira, ¿eh? Llenar, eh, traer economía a un hogar de esposo siendo agricultor y ella en construcción civil se pueden ayudar mutuamente. Y el día que ella empiece a ganar más, el esposo antes de dar un puñete tiene que pensar lo bien. ¿Verdad? Porque a veces sabemos varones machistas, ¿no? que a veces queremos tener a la mujer en casa, ese lujo, si por ahí su pensamiento descarte, tiene que haber confianza. Y obviamente ya hoy en día fácilmente se puede parar la olla y asumir una responsabilidad con los hijos. bien, yo te entrego este certificado ocupacional que te va a ser también un cuídalo y lo tengas obviamente que forma parte de tu primer currículum, tu primera experiencia en formación, están en proceso de formación. Hoy en día en el mundo de la construcción casi las mujeres han entrado al mundo enchapado de mayólicas por la paciencia que se tiene porque hoy en día los enchapados en mayólicas en grandes ciudades así como en las pequeñitas ya no es grande para baños y a veces uno, el varón no tiene la paciencia nosotros estamos en la fuerza bruta y a veces por tener las manos más pequeñas hacen esa labor el árbol y eso lo demostró la mujer yo creo que hay muchos que en Censico tienen varias especialidades no vayan a pensar que el mundo de la construcción es genérica especialistas en cofragos por ejemplo es toda una especialización ahora que van a ser las pistas seguro que habrá una área que compete que deben ir obviamente ustedes capacitarlo para poder obviamente insertarse en un momento dado este certificado vale a nivel nacional no solamente en ese sentido te hago entrega siempre nunca he visto un morenito en un gremio y es la primera vez que veo pero un gremio de machos pero el gremio de construcción no son machos o no pero no son macho menos y bien pues estaba en todo siempre fastidiado llamándome cada momento y a veces cuando llaman insisten ya tanto así que ya contestamos el teléfono y bien por su perseverancia y por haber logrado también esto Vicente este es un primer paso que han dado esperemos que en el próximo año hagamos las cosas mejores y que este tipo de eventos con mayor participación a los colegios sobre todo porque a veces como uno joven no sabe en el futuro que pasear de nuestras vidas a veces soñamos con un camino pero a veces nos damos cuenta que ese sueño no es el correcto y a veces terminamos obviamente en la calle y antes de quedar en la calle al menos que el mundo de la construcción que también obviamente no es nada despreciable hoy en día por ese sentido te hago entrega de este certificado Música